Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor por mi bien, por mi bien. Y sin dolor ni llanto yo me alejaré, derecha iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Es purita, purita, llenéjame tú, es purita, purita, llenéjame tú. Es purita, purita, llenéjame tú. Es purita, te dejaré sin lágrimas y sin gritar, más temblará el fondo de mi piel. Me veré y me al fin y el reposo hallaré por mi bien, por mi bien. Yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu friadaduel. Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán sonrearla y tendrán otro amor. Es purita, purita, llenéjame tú, es purita, purita, llenéjame tú. ¡Suscríbete al canal!